Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les tengo la reseña de una emulsión de la marca Design y es la Chaga Anti-Wrinkle Emulsión. El ingrediente natural de los hongos Chaga y los ingredientes formados por la fermentación estabilizan y protegen la piel. El método de los liposomas que transportan efectivamente las partículas de fermentación fina tiende a formar una piel elástica y viva. Los ingredientes naturales del hongo fermentado y la fermentación producen los ingredientes esenciales para la piel ayudando a mantenerla saludable. Usando tecnología de liposomas que transfiere partículas finas fermentadas a la piel proporciona una piel más elástica y vibrante. Cuatro complejos de fermentación reponen la hidratación y los nutrientes para una piel seca y aliviar el desequilibrio de la piel corrigiendo el equilibrio de líquidos para una piel ideal. Tiene una formulación de hidratación balanceada que le da un suave efecto hidratante a la piel. El extracto de setas de trufa, el extracto de setas y el extracto de setas blancas ayudan a fortalecer la barrera de la piel y acumular capas de agua para que la piel luzca radiante. La trufa contiene colágeno y vitaminas para ayudar a mejorar la elasticidad e hidratación de la piel. El felinos linteus ayuda a regular la queratina de la superficie de la piel y crear un entorno de piel saludable. Mientras que la seta blanca ayuda a proteger la piel con un efecto increíble de hidratación. Bueno, esta es una emulsión, es decir que es como una crema pero con una textura mucho más ligera que para pieles mixtas grasas que no quieren utilizar una crema que sea muy nutritiva viene muy bien. Tiene 140 mililitros y viene este empaque muy chulo. Es de plástico, tiene este tapón que simula que es madera pero no es madera, es plástico también y viene con su dispensador tipo pomo. Cuando yo compré esta emulsión era utilizarla durante la noche pero resultó que no hidrataba lo suficiente ya que en la noche tiendo a utilizar ácido ya sea vitamina C, BHA o AHAs y la piel se queda mucho más seca. Entonces todos los productos que aplico después de los ácidos son hidratantes y termino después con un producto que sea oclusivo, es decir que sella toda esa hidratación que he hecho. Y con esta emulsión no lo conseguía. Entonces como no hidrataba lo suficiente la moví a mi rutina de las mañanas y si me gusta deja un acabado jugosito, muy bonito en la piel, no deja la piel mate. Así que si están buscando una crema crema que les deje la piel mate, esta emulsión no les va a proporcionar ese efecto. Su principal ingrediente son los hongos chaga que están fermentados por lo que aquí hay que mencionar algo muy importante. Si tienes dermatitis seborreica es mejor que te alejes de este tipo de productos ya que la fermentación se realiza a través de levaduras y las levaduras son hongos y la dermatitis seborreica está relacionada con un hongo también. Entonces todos los cosméticos que tienen fermentos es mejor que los eviten porque les puede ocasionar una reacción muy mal en su piel. Recuerden que la dermatitis seborreica solo puede ser determinada o diagnosticada por un dermatólogo así que tienen que consultar con un especialista para conocer la condición de su piel. Dejando eso de lado, tiene bastantes extractos naturales además de eso tiene los hongos fermentados como ya mencioné y está entre los primeros ingredientes. Es por eso que la primera vez que yo lo utilicé en mi piel a pesar de haber hecho previamente la prueba del parche sentí un leve picor en mi piel que es sequito. A los pocos minutos de haberla aplicado no me enrojeció la piel solo fue ese picorcito. Asumo yo que era por el tema de los hongos fermentados por lo que les digo y les repito si tienen dermatitis seborreica no utilicen estos productos. promete ser antiarrugas, bueno es más toda la línea Shaga que son a base de hongos fermentados tienen esa finalidad o ese es el mercado al que están destinados. Yo no creo que un solo producto pueda cambiar la textura de tu piel de la noche a la mañana. Creo que es una combinación de productos además de eso tener una constancia por largo tiempo para realmente ver resultados. Yo no tengo arrugas tan marcadas si tengo líneas de expresión en la frente y lo que yo noto con esta emulsión es que la piel queda más jugosa, más rellena y la sensación me agrada. Para usarla en el día va muy bien, especialmente en el verano. Tiene dimeticona, que a mi en lo personal no me molesta, ya que es un ingrediente oclusivo que sella toda la hidratación que he hecho previamente en mi piel y no me ha producido ninguna alergia y pues sí me ha gustado. Es más, estoy pensando en probar otros productos de la misma línea Shaga que es una crema y creo que hay un serum también o esencia, no estoy muy segura. Pero sí me ha gustado. Si no tienen ninguna alergia a los ingredientes y si no les importa que la piel les quede con ese brillo natural en la piel les va a gustar mucho esta emulsión. Para el invierno sí que siento que se queda corta. Como que mi piel necesitaba más hidratación o más humectación. Esa es la palabra. Necesitaba más humectación. Por lo que... Creo que para el verano sí está muy bien. Pero para el invierno se necesitaría algo mucho más nutritivo. Además de eso, si tienes piel seca, yo creo que una simple emulsión no te aportará toda la hidratación y humectación que necesita la piel. Por lo que yo me inclinaría más por la crema. Pero sí, me ha gustado mucho. Es interesante todo el proceso que lleva la fermentación de los ingredientes. Si quieren saber más sobre eso les dejo como una leve descripción en la entrada que hice en el blog sobre este producto. Y si me ha gustado, pienso probar otras cosas de la misma línea. Y está bien. Siempre y cuando no tengan dermatitis seborrheica. Entonces eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.